La tarde, el sol de la tarde, son 106.5 Buenas tardes, buenas tardes, sol de la tarde, miércoles El ombligo de la semana Ay, si se hubiese estado al aire, pero bien Miren, permítanme hablar de este tema del accidente, pero desde otra óptica Del accidente en que resultaron heridos 39 turistas, rusos Que ya salían de República Dominicana por el aeropuerto de La Romana La mayoría viaja por Punta Cana Pero hay un segmento, hay gente, no sé cuáles serían las ofertas Que opta por La Romana, que está bastante cerca A partir de las facilidades de la autopista del Coral Son opciones que se toman Mi enfoque va al tema de cuidar lo que es importante Nosotros tenemos que insistir en la fiscalización De todo el que tiene que ver, el que presta servicio El que entra en contacto con los turistas Nosotros no tenemos ese sistema que se llama revista Que es una revisión de los vehículos Tanto privados como públicos Para garantizar Con la excepción de los carritos públicos Correcto, para garantizar Que circulen Las condiciones adecuadas O mínimamente adecuadas Que es lo lógico En todas partes del mundo Hay que tener neumáticos en condiciones Los cristales delanteros Hay que tener puertas que sirvan Que cierren y abran No que tengan un gancho Luces delanteras y traseras Y el alemán que me está escuchando Dirá que yo estoy loco Planteando este tipo de cosas De que los vehículos tienen que estar en condiciones de circular Pero sobre todo los que dan servicios Sobre todo los que circulan Con personas por las que reciben un beneficio Gente que hace negocio con eso Como son los de concho Los minibuses Los autobuses Y mucho más Los que entran en contacto Con la principal fuente de ingresos De divisas De la República Dominicana Como es el turismo En eso hay que tener un celo Como aquel Que Y recuerdo un conflicto Que tenían Los transportistas de combustibles Contextaco En una ocasión Eso es una Eso es un rigor De un 101% Ahí no puede haber El menor resquicio Para un evento fatal Transportan combustibles Y ahí no puede haber Ninguna Posibilidad de error Entonces Todo el que tenga que ver Con servicios al turista Tiene que ser tratado Con este rigor Lo que Traslade turista Lo que entre en contacto Con turista Tiene que tener Un rigor Especial Y revisar Esos vehículos Pequeños Medianos Los jeeps Que En los que lo trasladan A montaña En las motocicletas En que ellos se divierten En los sistemas acuáticos También En los que Se da servicio Y ellos se divierten En todo esto Pero eso tiene que ser De la autoridad Es la autoridad La responsable de eso Luego Nosotros no podemos Callar con medios De comunicación Esos hechos Un Un hecho De esta magnitud Exportada En todas partes del mundo Entonces No somos los medios Es que Eso hay que cuidarlo Y se cuida Cuando usted fiscaliza Cuando usted toma Medidas de prevención Cuando usted reduce Todas las posibilidades De un accidente Claro que puede haber Un accidente En cualquier parte del mundo Puede haber un accidente Pero el tema En la República Dominicana Es que hay Miles de posibilidades De accidentes A partir de Vehículos Que circulan En las peores condiciones Yo estuve A mediados De la semana pasada Fui al este Y Estaba Era como 100 kilómetros Por hora Un camión Muchos camiones A la izquierda Y eso siempre Lo he planteado Circulan a la izquierda Luego hay que hacer Unas piruetas Para uno rebasar Hay que rebasar Obligatoriamente A la derecha Por la derecha Que no se rebasa Mira la mayoría De los accidentes De motor aquí Perdóname Cristian Ustedes no lo No lo imaginan Y no lo han No se han sentado A verlo No hay día Que a mi no me pasen 10 o 12 motoristas Por el lado derecho Rebasándome Que es una estupidez Es una imprudencia No es por todas partes Ellos rebasan por la derecha Pero nosotros También tenemos que hacerlo Entonces Correcto El vehículo pesado A la izquierda Tu te encuentras Más adelante Con uno que va bien Pesado a la derecha Entonces Hacer piruetas Para tu poder rebasar En esa maniobra Vengo a la izquierda Y Mi esposa Me critica mucho Me dice Si es un loco Porque me pongo A pelear Con los vehículos pesados Porque yo le toco bocina Y le indico Que se muevan a la derecha De 10 3 me hicieron caso Los otros 7 La madre Puta Y sacaron el dedo El dedo más grande Hacia arriba Pero Me satisfizo Que logré 3 Pero en un caso Hubo un camión Que soltó Parte de la rueda Parte de la rueda Entonces Yo tuve que hacer Una maniobra Una maniobra Zafato Y una maniobra Peligrosa Porque si venía Un vehículo cercano Ahí pudo chocar Claro Sortó la rueda No la Pero no el neumático Completo Como capas De la rueda El caucho El caucho Capas del caucho Recauchadas Sí Entonces Pero terrible Y usted la nota El peligroso se recauchó Y usted nota Usted nota Que no están En condiciones Entonces la autoridad Hace el trabajo Cuando estamos En 24 En los finales de año Para Semana Santa En los cruces de peaje Hay unos operativos Que los vehículos Con neumáticos En malas condiciones Los retienen Pero por qué No se puede hacer Durante el año Porque un vehículo Que va a la derecha Más de 100 A la izquierda Pesado Más de 100 metros Se le retiene Una semana Un mes Que le duele En el bolsillo Al dueño De la compañía Porque ellos Cuidan muy bien Esos vehículos Tienen GPS Y tienen De todo Pero eso No lo controlan Y se han hecho Mil advertencias Entonces Vamos a retenerle El vehículo Pesado por un mes Para que le duele En el bolsillo Y jamás Se van a colocar A la izquierda Y una multa De 50 salarios mínimos Para redondar Perdón Es un conjunto De elementos Además de nuestra Nuestra forma Atropellada De conducir Es un conjunto De elementos Que tiene La autoridad La responsabilidad Pero sobre todo En el turismo Ya que hemos tenido Estos problemas Tenemos que poner Un énfasis especial Tenemos que poner Un énfasis especial Ahí no puede haber Ninguna Ninguna concesión Si usted no está En condiciones Que usted se gane La vida con eso No puede circular No puede dar servicio Punto Entonces Vamos a hacerlo No esperemos otra desgracia Hay otra Yo quiero hacerme eco De las palabras De la buena amiga Elcas Checker Una connotada abogada Que vive en Punta Cana Esposa de nuestro amigo Andrés Vanderhorst Que estaba corriendo Para alcalde Precisamente De esa localidad Ellos viven En Punta Cana Para que no me llame Un amigo Un amigo Para que no me llame Un amigo Andresito Andresito Para que no me llame Un amigo Que me dijo Por favor No digan corriendo Es un monote americano Bueno Ronnie Que está postulado Que está postulado Y dijo Dejen eso Y me lo Me dio una charla Correcta Merecida No está mal uso No está mal usado Muy mal No está mal usado Pero bueno El hecho es que Me voy a hacer eco Ellos correrán Me voy a hacer eco Todos vivimos corriendo Me voy a Y en la política se corre Me voy a hacer eco ¿Y el verdadero que te va dando la Gabela a uno O te la están dando a ti? Me voy a hacer eco Me voy a hacer eco De las palabras De Elka Checker Que vive en esa zona Y creo que son muy certeras Cuando ella dice Que un accidente Es siempre algo trágico E inesperado Pero contar Pero no contar Con buenos hospitales En la zona De mayor tráfico Aéreo Y de turismo Es una irresponsabilidad Inexcusable Elka Checker Que vive Que vive allá Y quiero hacerme Y quiero hacerme eco De esta situación Y quiero hacerme eco De esta situación Muy bien No me digan a mi Que vaya a ver Sin embargo Sin embargo ¿Dónde fueron llevados Los turistas? Mi amor Se atendió una parte importante allá ¿Dónde fueron? Seis se trasladaron A la capital Ahora Elka Está completamente Ahora Elka vive allá Y está haciendo un reclamo A través de Twitter Y dice Necesitamos contar Con buenos hospitales Y luego El mismo Andrés Escribe En su Twitter Que esa zona Siempre ha sido olvidada En cuanto al agua potable En cuanto a la salud pública Pero que es otra cosa No lo junten Y otras Y otras situaciones Entonces Entonces Es necesario Entonces Es necesario También Escuchar a las personas Que viven en la zona Sobre esto Porque yo recuerdo Hace dos años Porque yo recuerdo Hace dos años El 25 de noviembre Todo el mundo opina Hace dos años Y da soluciones Después de ahí Se olvidó todo el mundo Hace dos años Recuerdo Que unos amigos Estaban aquí De vacaciones Vinieron de Boston Son dominicanos Pero viven allá Ella embarazada Y le dan unos calambres Por esa zona Y lamentablemente Perdió los niños La ambulancia Fue a buscarla La trasladaron aquí A Santo Domingo Y en lo que llegaban A Santo Domingo Perdió los niños ¿Por qué? Porque no habían hospitales Que pudieran recibirla Con esas condiciones En la zona Entonces Yo tengo que necesariamente Tengo que hacerme eco De la denuncia Que hace Elka Checker Que vive en la zona Porque también unos amigos Lamentablemente Pasaron por una tragedia Fatal Fatal Hace dos años Porque la ambulancia Cuando la llevó a los hospitales No habían las condiciones Y tuvieron que trasladarla A Santo Domingo Y en eso Perdió el bebé Oye una cosa Elizabeth Al margen Perdón 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 De lo que dice La señora Checker Ayer Lo que estuvimos pendiente De la actividad Creo que todos Del accidente Del accidente Sí La respuesta Ahí habían Todas las ambulancias Del mundo Sí Con una profesionalidad Extraordinaria El sistema 911 Estaba presente Ahí habían Dos helicópteros Y más Dos por la zona Y dos de la fuerza Y dice Tiago Marrero Que no existe Un hospital público De tercer nivel De atención Perdón Elisa Oye una cosa Estaba Estaba ese servicio Estaba ese servicio Y el El director Del hospital De Higüey Dijo Ingresaron Tanto Hoy no queda Uno En el En el centro Fueron despachados Diez Once Se le dio respuesta La respuesta médica Fue extraordinaria Cinco Cinco de más gravedad Y otros 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 Unos tres Hubo una rotura de brazo Y hubo un tema Con Con La pelvis Y por un asunto De turoperadores Y los seguros De algunos de ellos Según explicó el director Los movieron a Santo Domingo Algunos En el Ramón de Lara En el helicóptero Y otros por vía terrestre Así es Yo no sé la condición Del hospital Pedro podrá Explicarnos Pero El director De ese hospital Que estaba hablando Y los servicios Que se dieron ahí Parece que fueron Fueron de primera No, no Que nos llaman Fue una atención De emergencia Pero el hospital Tiene una serie De falencias Yo estuve en Higüey Y por eso Se lo digo Yo estuve en Higüey Estoy hablando del hospital Hace qué tiempo Está desbordado En sus capacidades La semana pasada Como hace 20 años Primero porque La cantidad de extranjeros Que hay ahí Perdón, perdón Tú fuiste a buscar un servicio ¿Eh? Tú fuiste a buscar un servicio No, pero recibí la queja Y fui a verlo Fui a ver el hospital Lo vi Y el Río Tuey Que también está En SOS Vamos a hablar De los hospitales Yo antes de los hospitales Voy a No a reforzar A Cristian no hay nada Que reforzarle A agregar algo A lo que Cristian Narra del tema De la supervisión vehicular Sí Fiscalización Revención Todo el mundo sabe Lo que ocurrió aquí O lo que ocurría aquí Con el tema de las revistas Que se convirtió En un vulgar impuesto Que mucha gente Hizo grandes fortunas Con ellos Porque compraban El impuesto En 100 pesos 150 pesos Y como El parque vehicular Dominicano Está en más de un 40% Completamente deteriorado Que no debería Estar circulando Por la calle De Santo Domingo Esa gente Que si iban y hacían La fila De manera normal Los pocos inspectores Que tenía En ese entonces Tránsito terrestre No iban A poder pasar Una inspección Pero estos mafiosos Estas bandas Lo que hacían Era que las compraban Y las revendían A 2 mil pesos 3 mil pesos Hasta 5 mil pesos Llegaban a pagar Por una revista Pero no cumplían así Con lo que es El objetivo De una revisión vehicular La revista Es como yo He explicado esta mañana En Bono Dierre De Angelia María Es pasar revista Su camisa Cuando la guardia Se va a ver Si usted está Completamente Equipado Con lo que mandan Los altos mandos O el reglamento interno De las instituciones Hasta las botas Las botas Lustradas Lustradas Los cordones El chamaco La corbata Eso es pasar revista Que usted esté implacable Impecable Impecable Que usted esté impecable Eso mismo es lo que ocurre Con los vehículos Eso aquí debería hacerse Y está en la ley Pero uno no ve Como una luz Ahora en la ley Entran Es otro sistema Es más rígido Y parece Si se pone en operación Y se fiscaliza Se está trabajando Va a funcionar bien Si se hace como está En el papel Yo veía Y le doy seguimiento A estos temas Porque uno está preocupado Con eso La ley Como está redactada Es perfecta Y según los reglamentos Que el Intran aprobó Ya comenzaron el proceso Hace ya unos meses De la certificación De los talleres Que van a avalar Que su vehículo Está apto Para circular Por las calles Y que si un automóvil De eso Después que usted sale Con un certificado Del taller AA Tiene un accidente Porque había una pieza Que estaba en desgaste Y usted que supervisó No lo vio Usted va a ser corresponsable En materia civil Y hasta penal De ese accidente Eso no está en funcionamiento No sé qué ha pasado Porque como que se ha detenido Pero ojalá Y lleguemos ahí Porque esa es Porque lo que se busca Con la revista No es simplemente El impuesto Eso es Una cosa insignificante Para el gobierno Es que esos vehículos Estén de verdad En condiciones Para circular ¿Qué dice La DGC Con relación No ha hecho el informe final Pero ya yo tuve acceso A las informaciones Al contenido Del levantamiento Que ellos hicieron Es que al minibus Se le zafó El eje del Kylan ¿Saben lo que es El eje del Kylan? Es un tubo Que se agarra En el medio Con una cruceta Y encaja En En un sistema Que está atrás Que se llama Diferencial Gracias Oli Encaja ahí Y te va conectando Las cuatro gomas Eso lo utilizan Los vehículos Tracción trasera Con ajenas Los vehículos modernos Utilizan un sistema Diferente Porque trabajan Con puntas de ejes En la tracción Delantera Las gomas Solamente Ruedan No Impulsan La transmisión Trabaja con los ejes Delanteros En el tracción Delantera Eso se le zafó Pero Ángel brillantemente Que conoce muy bien Del tema Explica lo que ocurre Cuando se cae El eje del Kylan Es que ese tubo De un grosor Bastante fuerte Se entierra Y provoca Que el vehículo Pierda la estabilidad Y comienza entonces Se eleva Y se vuelca Se eleva Se vuelca Se pierde el control Y ocurre lo que ocurrió ayer Que es lo que hay que hacer Sobre todo en esos vehículos Del transporte turístico Que no puede ser un vehículo cualquiera Para ustedes trasladar A gente que ha pagado Un dinero por ese servicio En un país Que vive del servicio Es que La inspección De esos vehículos Sea mucho más rigurosa Ni en esa Que el común De los vehículos Ni en esa actividad Que es nuestra gallina De los huevos de oro Ni en la actividad escolar Ni tampoco En el transporte De pasajeros Porque usted va A cualquiera De estas instituciones Que tenemos aquí Que transportan De un punto a otro Tampoco se da Ese chequeo Yo no sé Como aquí A diario No tenemos Más accidentes Y el de concho Ni les cuento Ese no nos vamos A meter ahí ¿Por qué? Entonces ¿Qué ocurre? Si tuvieran más accidentes ¿Qué ocurre? Tendrían que hacernos Una categoría única Mira El sistema de verificación No me puede exigir Revista a mí Si a los conchos No se la exigen El sistema de verificación Vehicular Hay que cambiarlas Hay que sustituirlas Y si aquí no se hace eso Ustedes van a ver Porque este no es el primero Aquí ocurren A diario Muchos accidentes En nuestra carretera Que están malográndole La vida a la gente Y que está haciendo Que mucha gente Quede mutilada Como el de ayer Mal presupuesto Vamos a seguir Con el tema Cambio y fuera Mores La orientación ¿Qué ocurre?